Videos Crisol, ya entramos en la temática relacionada con lo que aporta a la parrilla de programación de nuestro canal y las transmisiones en streaming para el canal Caribe. Hay 45 minutos de nuestro canal que llegan desde Canal Caribe. O sea, desde el video Crisol. Bueno, a ver, hay 27 minutos que son puro y duro, que es el sale Panorama Cultural, que está saliendo todos los martes al filo de las 4 y 30. ¿Qué es Panorama Cultural? Panorama Cultural hace una compilación de producciones de videos Crisol que hemos estado realizando en los últimos tiempos y que habían tenido difusión solo vía online. Y cuando hacíamos la propuesta a la dirección de la televisión decíamos, son producciones de muy buena factura que vale la pena que la teleaudiencia también la pueda disfrutar. Por cierto, la de este martes tuvo que ver con la producción de Cámara Chica del proyecto Picacho de Guisa. Ahí, por ejemplo, decía, tenemos estas producciones, por ejemplo, hicimos toda una remembranza de Aguilera, la Gala Patria es Virtú, que fue una producción de teatro musical formidable que dirigió el maestro Juan González Fife, además de materiales más cortos que han sido producciones específicas de videos Crisol. Pero también hemos abierto posibilidad de difusión a obras de realizadores audiovisuales que se articulan con videos Crisol, como es el caso del proyecto Picacho, como es el grupo Anima del Instituto del ICAI, radicado en Holguín, que hace producciones realmente de animación muy buenas. Hicimos una compilación temática. Estamos en condiciones incluso de sostener, porque tenemos todavía muchas más producciones y otras que están en curso, para sostener esos 27 minutos. Pero de conjunto con la Unidad, como es esta, es una coproducción de la CNC, la Unidad y Videos Crisol esta, pero también de conjunto con la Unidad coproducimos el programa Criterios Compartidos, que es el programa específico de la Unidad. También hacemos aportes y muchos de los eventos que le damos cobertura, como Videos Crisol, terminan siendo reflejados por este programa Criterios Culturales de la Unidad. Pero estamos incluso en condiciones, por la cantidad de coberturas que hacemos sistemáticas de la programación cultural, de nutrir el espacio cultural de la parrilla, de la programación informativa de la CNC. Y en ese mismo sentido, nosotros prácticamente hacemos un pase diario a Canal Caribe a través de la red que tenemos, Streaming Cuba, y el canal Crear TV del Ministerio de Cultura. Son espacios que desde la producción de Videos Crisol nos insertamos en la televisión tradicional. Pero estamos incluso soñando, por eso decir, hay que soñar con hacer una emisora online. También tenemos las condiciones para hacerlo. Y es otro público al que le llegamos. Y podemos sistematizar una transmisión diaria por ese canal online que tenemos, por varias plataformas y una red de páginas que sigue. Y este sería otro reto inmenso porque garantizar, digamos, programas para nuestro canal, garantizar todo lo relacionado con la producción de la plataforma de Videos Crisol, la transmisión streaming para el Canal Caribe, y tener entonces una transmisión online, esto hace pensar en generar contenidos con códigos diferentes, porque son públicos diferentes y medios diferentes que tienen sus características. Es un término que quizá la población esté escuchando desde hace un tiempo para acá, la multimedialidad. O sea, utilizar un contenido por diferentes medios de comunicación. Mira, el gran problema que estamos teniendo en Cuba y en el mundo es la producción de contenido. Producción de contenido con un código estético acorde a lo que estamos hablando. Hoy el mundo es un mundo audiovisual. Sí. No son los mismos públicos los que escuchan una radio nacional que una radio provincial que una radio municipal. Tampoco son los mismos públicos los que escuchan radio online. Y tenemos la posibilidad de siempre romper las fronteras nacionales, las fronteras municipales, provinciales. Incluso, disculpa, Marcide, hay quienes piensan que el que escucha radio online no es cubano. No. Yo conozco muchas personas aquí en Bayamo y los he visto en otros municipios que me han dicho, yo escucho tal emisora a través de la conexión de datos de mi teléfono. Pero incluso, es decir, hay diversidad de público. No es la misma producción para la CNC que la producción para un canal en streaming por Facebook, por YouTube, que en Twitter. Por ejemplo, nosotros estamos por encima de nuestra competencia formal, que serían los medios de prensa en Cuba y otros canales audiovisuales. En PICTA.CU, que usted no consume los megas de internet, usted consume los megas nacionales. Bueno, Video Crisol está por encima en PICTA.CU que los propios medios audiovisuales cubanos. Esto es para los que fuimos alumnos de Alcide García, lo que nos explicaba de Maleski, que el público tiene la capacidad de escoger el medio, el canal y escoger el contenido que él va a consumir. Es Maleski visto desde Video Crisol. Exacto. Bueno, por algo fuimos profes de teoría de la comunicación tanto tiempo. Toca ahora aplicarlo. Y por eso digo que las oportunidades que da este mundo de la internet, de las redes sociales, es que hay que aprender a probiarse de ellas para hacer un uso efectivo, racional y poderle ofrecer materiales de calidad. Qué bueno, Alcide, muchísimas gracias. Yo aprovecho este momento para felicitar a todo ese equipo anónimo, muchas veces anónimo, que está detrás de Alcide, que está detrás de todas esas producciones de Video Crisol. Y qué bueno saber que contamos desde Granma, desde Bayamo, con las posibilidades de seguir creciendo desde la multimedialidad y desde Video Crisol. Gracias, Alcide. Gracias a ustedes por la oportunidad. Seguimos en la revista Frecuencia 12 en la emisión de este día viernes. Les propongo que hagamos una pausa y regresamos enseguida. Seguimos en la revista Frecuencia 12, nos vamos a una pausa musical y de regreso estaremos recibiendo a Juan Cedeño Oro, Juanchi Tropical Show, con propuestas para este fin de semana. Gracias. 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 Y ya estamos recibiendo a Juan Cedeño Oro, quien durante todo este verano está encargado de la plataforma de opciones culturales para el municipio de Bayamo. Buenas tardes, Juanchi. Buenas tardes, hermano, como siempre. Aquí estamos, bueno, pues, siempre con la solidaridad, con todos los familiares, amistades de nuestros hermanos caídos allá en Mataza. Sin embargo, la revolución nos ha enseñado que no se puede detener. La cultura hay que seguir adelante y hay que salvarla. A partir de mañana, pues tenemos ya una continuidad en nuestra ciudad con el proyecto Bayamo Suena en el Barrio, como hemos estado anunciando en diferentes comunidades y habíamos prometido que en el reparto Rosa la Vaya Mesa, pero se había quedado truncada por todos los fenómenos que se nos han suscitado. Pero mañana, a partir de las 5 de la tarde, por toda la avenida Vicente Quesada, desde las 5 estaremos exhibiendo allí un día diferente. Un gran desfile de comparsas, carrozas, muñecones, biciclaos, payasos, desde las 5 de la tarde, por toda la avenida Vicente Quesada. Pretendemos doblar por la 16 de Rosa la Vaya Mesa hasta la plaza que hay allí. Sí. Darle la vuelta a todo aquello allí para que el público disfrute, se divierta. A las 8 de la noche vamos a tener un espectáculo variado. Vamos a tener allí la guacuandunga de José Alberto Ruiz Señor. Todo esto en la 16. En la 16. Un día diferente y vamos a tener audiovisuales para que la gente disfrute. Y finalmente, un bailable con la orquesta La Potencia. Una orquesta de mucha calidad. Qué bueno, La Potencia. El saludo para Joemi, para Jiribilla y para todo el equipo de La Potencia. Una de las orquestas que hoy está sonando durísimo. Pero usted no habló de José Alberto, entonces. No, porque José Alberto tiene otro momento en el programa que va a estar con nosotros. Porque lo veo felicitando a usted. No, no, estoy saludando a la gente de La Potencia que van a estar con ese concierto mañana allá en la 16. Por cierto, a propósito de este proyecto, a los integrantes y los músicos de la comparsa Los Guaracheros de San Juan, se les informa que mañana deben estar a las 4 de la tarde frente a la tienda Las Américas, allí en Figueredo, pues van a formar parte de todo este paseo de comparsas que ya anunciaba el maestro Juan Cedeño Oro, que va por toda la calle Vicente Quesada hasta la calle 16 y de ahí se incorporan hasta la plaza de ese reparto Rosarabaya. Va a ser un día diferente. Ya tienen todas las opciones. Vamos a venir el lunes aquí porque seguiremos anunciando la programación que resta para la... y lo que tendremos también para el fin de verano. Así que hay muchas opciones a partir de mañana. No, no, te vamos a estar esperando, Wanchi, te vamos a estar esperando el lunes aquí en la revista Frecuencia 12, así que no te despido porque vuelves el lunes. Vuelvo el lunes. Éxito mañana en Bayamoseona, en tu barrio, en el reparto Ciro Redondo y Rosa la Bayamesa, porque ahí convergen estos dos repartos bayameses. Vamos a una pausa y de regreso José Alberto, el Ruiseñor, y qué tiene el agua guandunga para los próximos días. La SNC Televisión Granmense en este verano con todos y en tu realidad. Bienvenido eres a nuestra pantalla para darle vida a los años, para vivir la historia como lo vemos hoy, para darle ritmo a tu vida, para crecer tu imaginación, para conocer de otros, para vivir en familia, para recordar nuestros días, para refrescar nuestros mediodías, para ser jóvenes, para ver la ciencia, para bailar en cada tarde, para cultivarnos más, para ver lo nuevo, para estar informados. Este es tu canal Granmense, un verano en tu realidad. ¿Qué propone nuestro canal para esta jornada de viernes? Al concluir la revista Frecuencia 12, a las 12 y 45, estaremos transmitiendo el programa Entre Nosotros, dedicado a temáticas relacionadas con la salud. ¡Oy!